Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Hola, bienvenidos al podcast de Artículo 66. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen encarcela por 90 días a Roger Reyes, integrante de la organización opositora UNAP, en medio de una fuerte persecución contra opositores en tiempo electoral. Los periodistas independientes siguen saliendo del país ante el incremento del acoso por parte de funcionarios y simpatizantes del régimen. Daniel Ortega envió nuevas reformas de ley a la Asamblea Nacional para controlar más al sistema bancario, mientras los grandes empresarios continúan en silencio. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes 23 de agosto de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes. El régimen le impuso 90 días de cárcel al abogado Roger Reyes, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco UNAP y el más reciente preso político de la dictadura. El opositor fue detenido de manera arbitraria la noche del viernes 20 de agosto y, según la fiscalía, se le realizó una audiencia especial el domingo 22. Roger Reyes dejó un mensaje para el pueblo nicaragüense que grabó antes de su detención, lo que se ha convertido en un común entre los opositores debido a la certeza de ser encarcelados por el régimen de cara a las elecciones generales. Este es parte del mensaje que dejó el líder opositor y quien era abogado del también preso político, Félix Maradiaga. Le realizo el llamado al C4L, le realizo el llamado a la Alianza Ciudadana, a la Alianza Cívica, al Movimiento Campesino, a todas las organizaciones para que nos unamos, para que todos juntos logremos trabajar, logremos trabajar porque solamente unificados vamos a derrocar a Ortega. Así mismo, le realizo el llamado a las organizaciones, a todos los exiliados porque también su lucha es importante para nosotros, aunque ustedes se encuentren fuera. A los autoconvocados que no se encuentran con ninguna organización, a los autoconvocados que no quieren saber nada de la política, unámonos también. Nicaragua está necesitando de nosotros, Nicaragua está necesitando de tu participación. Ya esto no es por candidato, ya esto no es por un momento electoral, esto es por la vida, esto es por tu seguridad, esto es por tu liberación. Como lo ha hecho con nosotros, también contigo lo puede hacer. El periodista Jackson Herrera, de 21 años, salió de Nicaragua ante el incremento policial y amenazas de muerte aparentemente por parte de fanáticos del régimen. El reportero de Ginoteca informó que esta mañana se entregó a las autoridades migratorias de Estados Unidos en busca de refugio o asilo. El joven asegura que nunca pensó salir del país, pero la dictadura de Daniel Ortega lo obligó a tomar esta decisión por ejercer su trabajo periodístico. Más de 20 periodistas han huido de Nicaragua en los últimos meses debido al incremento de la persecución del régimen en contra de la prensa independiente. El convenio entre Nicaragua y Rusia sobre seguridad internacional de la información fue remitido a la Asamblea Nacional para su respectiva ratificación. El documento expresa que el régimen está preocupado por el uso de las tecnologías de la información y comunicación que pueda afectar lo que la dictadura considera paz y soberanía de los estados y por tanto representa una amenaza para ingerir en los asuntos internos y vida privada de los ciudadanos y desestabilizar la situación política. El convenio establece que ambos países podrán intercambiar información y elaborar medidas conjuntas para garantizar la seguridad internacional de la información, así como investigar delitos y casos penales con fines terroristas y criminales. El dictador Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional tres iniciativas de reforma para incrementar las multas a las instituciones financieras y los funcionarios de los bancos que obstaculicen la supervisión de la superintendencia de bancos en la llamada lucha contra el crimen organizado, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Los anteproyectos fueron enviados con carácter de urgencia y reforma a la ley general de bancos, la ley de la superintendencia de bancos y la ley de mercado de capitales para establecer multas que alcanzan los 500 mil dólares para los bancos que realicen infracciones muy graves. Mientras tanto, el sector privado continúa en silencio sobre el nuevo control que el régimen pretende establecer. El régimen se vio en la obligación de crear una herramienta digital para darle respuesta a los abogados que se quedaron sin medios de comunicación para sus publicaciones judiciales tras el asalto policial contra el diario La Prensa, el único periódico que circulaba en el país. La Corte Suprema de Justicia informó que puso a disposición un espacio en su web que se llama Publicaciones Judiciales para la divulgación de los edictos, avisos legales, sentencias, carteles y cualquier otra publicación judicial ordenada por la ley. Sin embargo, el Poder Judicial va a cobrar, según lo que estipule el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Algunos expertos señalan que desde 2010 debería ser digital y gratis en esa web. Además, no toda la población tiene acceso a internet. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El dictador Daniel Ortega volvió a arremeter en contra de la Iglesia Católica, y en un gastado discurso la acusó de haber sido cómplice del sistema durante la dictadura de Somoza, porque según Ortega, los religiosos no tenían valores ni principios. Durante el acto del 41 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, Ortega autoproclamó a su régimen como cristiano y de amor al prójimo, y no se le escapó ni su tío, el primer arzobispo de Managua, un señor Antonio Lescano y Ortega. Las declaraciones fueron dadas en un acto en el que la gran ausente fue Rosario Murillo, vocera y vicedictadora del régimen. Bueno, señor Antonio, Antonio Lescano y Ortega, hermano de Marco Antonio. Ahí están las fotos, quedaron las fotos de la vergüenza. El señor obispo bendiciendo a las tropas yanquis con todos los fusiles tendidos ahí. No había amor al prójimo, no estaba Cristo en sus prácticas. Y con el triunfo de la revolución se establecieron los valores. Un día antes, durante su homilía dominical, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fue duro y directo al criticar a los poderosos, de quienes dijo fabrican mentiras y se creen sus discursos fabricados. También se lanzó contra quienes se arrogan de ser los jueces y señores a la hora de decir quien traiciona a la patria. Los poderosos de este mundo no quieren escuchar la verdad sobre Dios, sobre el mundo y sobre la iglesia. Sobre Dios, porque normalmente quieren o pretenden sustituirlo, colocándose en su lugar. Tomando las prerrogativas y derechos que sólo le corresponden a Dios como el derecho de la vida. Llegan a sentirse dueños de nuestra vida. Pretenden que pensemos y actuemos como ellos y todo lo que disiente de tal postura es para ellos una lesión a la soberanía de la que ellos se han constituido jueces y dueños. Ellos pretenden hablar en nombre de Dios y hasta hacerse su propia pseudo religión sobre el mundo. Porque pretenden ser el centro del mundo. Se han creído sus propias verdades como las grandes verdades y peor aún como verdad absoluta. Ellos son su propio mundo. Ellos viven su propio mundo. Ajeno al que vive el pueblo de dolor, sufrimiento, hambre, desempleo, exilio, migración. Este lenguaje es muy duro. Sí, porque los poderosos se crean su propia verdad y hasta se creen sus propias mentiras. Viven en un mundo surrealista. Dicen medias verdades que son peores que las falsedades. Se inventan aparentes verdades. Dicen falacias y sofismas. Es decir, mentiras con apariencias de verdad. Este lenguaje es muy duro. Porque quisieran que la iglesia fuera como los perros mudos. Que la iglesia no hablara. No denunciara la injusticia. Más aún, quisieran que la iglesia les haga de cortesanos. O que la iglesia sea su cortejo. Cuando la iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie. Solamente está para defender al pueblo por una sencilla razón, hermanos. Porque la iglesia es pueblo. El caso de la niña de 11 meses reportada como secuestrada en Matagalpa aún no encuentra su desenlace. El confuso rapto y posterior rescate de la bebé que alborotó las redes sociales aún continúa sin ser esclarecido. Luego que las mismas autoridades que erigieron a la Policía Nacional como la heroína del drama. Ahora señalan que la madre de la niña podría ser la supuesta secuestradora. La sospechosa de nombre Maylin Domínguez de 33 años. Es aparentemente la pareja actual del abuelo paterno de la bebé. Y ahora los familiares de la mujer le reclaman a las autoridades. Que realicen una prueba de ADN a la bebé para confirmar que Kimberly Benavides de 18 años. A quien la policía le hizo entrega de la niña. No es la verdadera madre. El régimen informó que el Instituto de Medicina Legal realizará la prueba científica. La controversia ha levantado sospechas en la población. De que todo se trata de un montaje. Que pretende mejorar la imagen de la desprestigiada institución policial. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.